¡Aplausos! ¡Bueno! Un julldad, julldad, un julldad, rentrar de guerra, julldad, haber fama, beser fama, julldad, caminar, caminar, llegar a casa, llamar portar, viatjar, poder facer llamar portar. ¿Qué volver? Me haber fama, beser fama, tener manjaria? No, no tener manjaria. Mujer no tener manjaria, filho no tener manjaria, nada. Yo el daig haber buena cabeza, yo el daig decir, ¿tenir marmita grande? Sí, tener marmita. ¿Tenir l'agua? Sí, tener l'agua. Ha de eso prestar marmita, metir l'agua, plazar in cucina. Me haber pietra que facir supa. ¿Cosa? Pietra que facir supa. Me non credir, star vero, familia venir, e mirar cuesto. Un pietra que facir supa. ¿Cosa? Enviar pietra comune. Madre, metir agua en marmita, plazar in cucina. Julldad, demandar, coqueare grande. Citar pietra dentro da la marmita. Plom, pietra star dentro da la marmita. Julldad, voy a llegar con coqueare. Clom, clom, clom. Solo un momento, julldad decir, ¿tenir sale? Madre decir, ¿pode ser? Madre, portar sale, dar julldad sale. Julldad, citar sale, beser sale en marmita. Xx, pasir sale en marmita. Semi, semi. Xx, bono. Julldad, voy a llegar. Clom, xx. Semi, semi. Clom, xx. Clom, xx. Topo, julldad, gustar supa. Bono, bono. Maco el cibula. Facil beser bono. Tenir cibula. Pol de ser visir umbre. Umbre, portar si bula, dar julldad si bula. Julldad, cortar si bula, xic, xic, xic. Semi, semi. Xic, xic, xic. Bono, xitar si bula en marmita. E bu llegar. Clom, xx. Xic, 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 xic. Trom, xic, xic, xic. Trom, xic, xic, xic. Julldad, gustar supa. Julldad, disir. Bono, bono. Maco el sanarilla. Facil beser bono. Tenir sanarilla. Pol de ser visir filia. Tilia, portar su sanarilla. Tard, julldad su sanarilla. Julldad, cortar su sanarilla. Xas, xas. Semi, semi. Xas, xas. Xitar su sanarilla en marmita. E bu llegar. Semi, semi. Clom, xic, xic, xic. Xas, xas. Clom, xic, 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 xic. Xas, xas. Clom, xic, xic. Xic, xic, xas, xas. Julldad, gustar supa. Mmm, bono, bono. Maco el batata. Facil beser bono. Tenir batata. Pol de ser visir filia. I li aportar batata. Dar, julldad, batata. Julldad, quitar batata dentro de la marmita. Plof, facir batata. Xemi, semi. Completar. Bono, ve ser bono. Julldad, bu llegar. Plom, xic, 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 xas, xas. Blof, plom, xic, 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 xas, xas. Blof, plom, xic, 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 xas, xas. Blof. Mmm, odorar bono in cucina. Solo momento. Solo momento. Filio grande arribar. Filio grande y casar duele, pero. Julldad, decir, cuesto justo mancar. Familia, cortar carne, quitar carne y marmita. Glú, 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 facer carne y marmita. Glú, 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 glú. Glú, 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 glú. Supa estar ya. Familia a manjar. Julldad a manjar. Vizino, venir a manjar. Esta pietra es bono, mucho bono, decir padre. Esta pietra es regal de Dios, decir madre. Si, fácil supa, si ti fácil, come mi imperir. Adesso ti sabir. Julldad, dar la familia pietra, come regal. Decir adiós, partir. Julldad, partir contento. Porque yo te sabía que nos trae a pietra estar que fácil supa. Esta fábola finir. Mira, decir, decir. Gracias. 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 Gracias.